Impactante, impactante el accidente que tenemos en Junín y Gorriti aquí en Barrio San Vicente. Ustedes pueden ver cómo quedaron los automóviles. El Duna que venía por Junín y alcanza a este automóvil Fiat, que lo enviste en el medio prácticamente, que hace que quede volcado y soportado por este árbol. La policía ha puesto la camioneta allí para que no se caiga, porque justamente la conductora del Duna quedó prácticamente debajo del auto. Y uno de los conductores salió despedido. Y esta mujer que ustedes ven allí a continuación, que venía en el automóvil rojo, que fue en vestido, en este caso que venía por Gorriti, quedó dentro, la mujer dentro del auto. Y dentro del auto lo llamó a Matías, al hijo. Disculpa, buen día. ¿Cómo fue? Y mi vieja venía por Gorriti, quiere intentar cruzar, no vio nada. Siento el golpe, no se acuerda más nada. Pero ella te llamó desde adentro del auto. El auto, sí, me llamó. Yo justo salí a trabajar y me dijo, desesperada que venga, que venga, que vaya a tener un accidente. Y cuando llegue, salió por la ventana ahí, le doli el pecho, le doli el pecho. ¿Ahora cómo está? No, ahora está bien. Ahí está bien. Está consciente y está esperando que lo lleven a la clínica de la familia. ¿Te acaso decir algo del accidente, que lo envistieron a ella? Bajaba para buscar a una chica para llevar al colegio, bajaba por Gorriti y cuando cruzó, vio todo oscuro. Y cuando cruzó, sintió el golpe. Como que venía sin luz, pero venía. Mira cómo está el auto. Imagino el miedo y la desesperación con la que te llamó, ¿no? Sí, desesperación. Vine yo y... No, no, estaba muy... Que le doli el pecho, que le doli el pecho. Pero dicen que por el cinturón. Ahora sí, yo tenía el cinturón. Ahora sí, yo tenía el cinturón. Ella es transportista, me decías. Sí, lleva a la nena el colegio, sí. Ella todas las mañanas a las seis y media sale. Por suerte también no venía ningún niño, ¿no? Sí. No, gracias a Dios. Justo iba a buscar una chica acá en el otro cuadro, una nena. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí está la palabra del hijo de esta mujer que se encuentra esperando la asistencia. Han trasladado ya a una de las mujeres, en este caso la conductora del Duna, que prácticamente ha quedado destruido todo el frente. Y este automóvil que, bueno, empiezan a trabajar los bomberos en este momento para acomodar todo. Puedo ver si lo molesto. Dos segundos, comisario. Está aquí el comisario Luciano Castro. ¿Qué sucedió, comisario? ¿Cómo están las personas, sobre todo? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Bueno, como ustedes están observando, un accidente de cierta relevancia, en donde, gracias a Dios, las personas están esperando ser asistidas por personal médico. Una ya ha sido trasladada. El diagnóstico que tenemos al momento es politraumatismos. Las causas son materia de investigación. Están a establecer, lo que sí te puedo decir, que el Duna circulaba por calle Junín y el Fiat Palio Rojo venía bajando por lo que es Boric. En este momento, el personal de bomberos está trabajando, asistiendo conjuntamente al personal médico, a las víctimas que tenemos en el lugar. Se trasladó a una mujer que estaba por ahí con heridas más graves, ¿no? Es la mujer que venía conduciendo el vehículo, el Fiat Duna Blanco, que es la que se encontraba en ese momento aprisionada e imposibilitada de salir por su propio medio. Por eso, rápidamente, el personal de bomberos, con personal policial de calle, que acudió de forma inmediata, trabajaron en estabilizar y asistir a estas personas. Gracias, ahí está el comisario Luciano Castro. Ustedes pueden ver a los bomberos haciendo las maniobras. Estaban buscando recién Matías algunas pertenencias de su madre. Fuerte impacto sintieron los vecinos que salieron rápidamente aquí a asistir y a llamar, obviamente, a la policía y a los bomberos que se han llegado a este lugar. Con tres personas heridas, entonces, es el saldo que está dejando este accidente y que van a ser trasladadas en estos momentos. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad, venía fuerte ahí, uno de los dos al menos venía fuerte, muy fuerte, en esa esquina.